Hasta la mañana de este lunes, por lo menos 20 de las más de 60 gasolineras que hay en Morelia permanecían cerradas a consecuencia de los problemas y retrasos en suministro de combustible que se han presentado desde hace 15 días, informó Mauricio Prieto Gómez, empresario del sector petrolero en Michoacán. En entrevista para Provincia, señaló que hasta este lunes la situación es complicada porque continúa la escasez de combustible premium en las despachadoras de gasolina de la capital michoacana que pudieron abrir al público. Según Prieto, además de Morelia, el problema también se presenta en Marabatío, Sinapecuaro, Pátzcor y Zaguayo. En este último municipio dijo que la situación ha empleado puesto que hasta la noche del domingo 25 de diciembre en ninguna de las estaciones ubicadas en la cartera Zaguayo-Morelia tenían combustible. ¿Usted piensa que se vaya a complicar ahora, que vaya a subir el precio para el siguiente año toda esta situación? Pues no lo creo, yo creo que se va a normalizar, ya va a haber un precio distinto, que creo que es lo que están buscando el gobierno, subir el precio en quien la que te lo esté ya consciente o que lo acepte a la vez de ese abasto. Gracias. 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 Gracias.